¿Qué es el estudio Peseta? El cambio climático a final del siglo XXI, nuestro siglo, y al lado de la derecha, cuando se presenta en España todo el mundo lo sabe, tenemos la unidad monetaria anterior al euro, la Peseta, entonces la idea del estudio es cuantificar en términos económicos lo que está en juego en Europa en cuanto a los impactos del cambio climático, es decir, cuánto puede costar el cambio climático en Europa. Como ha comentado Eva, el Instituto nuestro, el IPTS, es uno de los siete centros que tiene la Comisión Europea dentro de lo que es la Dirección General Centro Común de Investigación o JRC. Hay dos direcciones generales de investigación en la Comisión, una que es la que ejecuta los proyectos de investigación, la de investigación o los financia, y luego por otra parte está nuestra Dirección General que tiene por misión principal apoyar la toma de decisiones en política. En concreto, en Sevilla hay una unidad que se dedica a temas de energía y cambio climático. Recientemente se ha creado una unidad que se llama Economía de la Energía, Cambio Climático y Transporte, a la cual pertenecemos y actualmente Antonio es el jefe temporalmente de esta unidad. Entonces, bueno, el objetivo principal de la presentación antes de pasar al contenido es esta primera pregunta de interés y única, es decir, cuáles son, como decía anteriormente, las consecuencias económicas del cambio climático en Europa. Pero no solo la dimensión agregada, es decir, cuánto en total puede suponer el cambio climático para Europa, sino también, digamos, donde hay más necesidad de investigar o de conocer la respuesta a esta pregunta es en cuanto a la distribución, el detalle de estos impactos. En concreto, ¿qué sectores económicos se pueden ver afectados por el cambio climático? ¿Qué zonas geográficas? Esto es muy importante de cara a la política de adaptación. Y luego, además, también, ¿en qué horizonte temporal? Porque no es lo mismo hablar para final de este siglo que a mediados de este siglo, por ejemplo. Entonces, la motivación última de este estudio, digamos, de responder a esta pregunta es no solo la justificación de las políticas de mitigación. En parte, los mercados de carbono, que es el objeto de estas jornadas, tienen su razón de ser, su justificación en que hay un impacto negativo del cambio climático sobre los ecosistemas, los sistemas naturales y los sistemas naturales y la economía. Pero, además, también, una segunda política que está emergiendo en el mundo y, en concreto, en Europa, es la política de adaptación. El cambio climático está ahí y es necesario, por una parte, evitar en lo posible o minimizar los impactos negativos, pero también aprovechar las oportunidades que las ofrece. En este contexto, hace unos meses, en abril del año pasado, la Comisión publicó el libro blanco sobre adaptación. Y digamos que este estudio responde, en parte, a lo que es la política de adaptación, dado que permite tener un mejor conocimiento sobre dónde se van a producir esos impactos del cambio climático, en qué sectores y en qué zonas geográficas, y esto puede ayudar a la hora de diseñar una política de adaptación óptima. Bueno, entonces, antes de pasar a las distintas partes de la presentación, conviene ver qué es lo que se sabe sobre la pregunta general, qué impacto económico puede tener el cambio climático. Entonces, aquí hay unas hojas. Aquí tenemos, en primer lugar, lo que concluye el IPCC y el informe extern. Entonces, vemos que, por ejemplo, en el lado de la derecha, el informe extern, tenemos en el eje horizontal el incremento en temperatura mundial medio y, en el eje vertical, pues, tenemos el daño en porcentaje del PIB. Entonces, vemos que para aumentos de temperatura del orden de 4, 5 o 6 grados respecto a niveles preindustriales, el daño en términos de impacto sobre el PIB es del orden del 5 o 6 por ciento o incluso del 10, 12 por ciento o más, en función de las categorías de daño que se consideren. Esto es lo que se sabe en cuanto a impactos agregados. Si queremos ir más allá y ver qué es lo que se sabe en cuanto a desagregación, ahí, digamos, que nos quedamos porque no se puede avanzar mucho más. De hecho, la literatura utiliza una medida sintética del impacto del cambio climático, que es lo que se conoce como el daño marginal o el valor social del carbono, que lo que pretende es poner en un único número al daño que produce una tonelada adicional de carbono o de CO2 en atmósfera. Entonces, aquí ha habido varios estudios que han recogido la literatura. Uno de ellos es de Richard Toll y concluye que el valor medio es de unos 100 dólares por tonelada de carbono. Pero vemos que la desviación estándar en cuanto a los estudios que considero es muy amplia, es de 200 dólares, con lo cual tenemos tanto valores de impacto negativo como valores de impacto positivo, es decir, beneficios. Entonces, aquí, ¿por qué hay tanta dispersión en cuanto a estas estimaciones? Aquí hay dos cuestiones muy importantes y es cómo se valora hoy el daño económico del clima en el futuro. Para eso hace falta utilizar una tasa de descuento. Y luego, además, también cómo se valora el daño en distintos países. Entonces, aquí entramos ya en consideraciones de equidad o de justicia distributiva. Entonces, esto explica en parte la gran diversidad de impactos. Lo que no se sabe es, sobre todo, los impactos de tipo no mercado. O sea, detrás de esas cifras agregadas se puede ver qué conduce a las mismas. Entonces, los impactos sobre ecosistemas, biodiversidad, etcétera, son poco conocidos relativamente. También impactos muy importantes, posiblemente los más importantes, que son los ligados a los extremos. Es decir, no solo al cambio en la temperatura media y precipitación media, por ejemplo, sino también las colas de las distribuciones estadísticas. Ahí es donde queda mucho por hacer en cuanto a investigación y, en concreto, lo que son impactos de tipo catastrófico. Ya en el largo plazo, por ejemplo, una alteración de la corriente termolina en el Atlántico. Entonces, la presentación tiene varias partes. En primer lugar, veremos en línea general lo que ha sido el estudio, que se publicó en un informe, no sé si al final se ha puesto en el CD. Me parece si no se puede encontrar en la página de Internet que aparece al final. Veremos algo de la metodología del estudio, que está basada sobre todo en el uso de modelos de equilibrio general computable. Ya pasaremos a los resultados, tanto de tipo sectorial, que es de ambos lo que interesa, el detalle para los sectores que hemos considerado en el estudio, como los impactos agregados en términos de PIB o de bienestar de la sociedad europea. Entonces, el objetivo del estudio PESETA, que fue financiado totalmente por nuestra dirección general, es cuantificar desde una óptica multisectorial los impactos del cambio climático. Y, digamos, la motivación última ha sido ser de utilidad para los políticos o los decisores políticos. Tuvimos la suerte, cuando empezamos el estudio, de que la Dirección General de Investigación había financiado varios proyectos relacionados con lo que nosotros queríamos hacer aquí, en concreto un estudio muy bueno de simulación climática, el estudio Prudence, que también se utiliza en España, que ofrecía un gran conjunto de posibles escenarios de cambio climático de futuro. Además, también había otros estudios ya finalizados que lo que han hecho ha sido proporcionar modelos de cuantificación de impactos. Entonces, el estudio lo financiamos nosotros, lo coordinó el IPTS y tuvimos varios partners, un primer grupo de colaboradores que elaboraron los escenarios climáticos. Y luego teníamos cinco equipos diferentes que cada uno de ellos se ha encargado de un sector. Entonces, tenemos la agricultura, impacto sobre la salud humana, inundaciones en cuencas hidrográficas, sistemas costeros y turismo. Entonces, el punto inicial para hacer la evaluación es tener los impactos en términos físicos de cada uno de estos cinco sectores. Y luego proceder a la cuantificación en términos económicos y, finalmente, a una integración de los distintos impactos sectoriales en un contexto de equilibrio general. Una metodología de tipo económico que veremos brevemente. Entonces, aquí aparecen las etapas del estudio. Empezamos en la parte superior con lo que es el escenario climático. Tenemos TPE y SLR, que es temperatura de precipitación y sea level rise, aumento del nivel del mar. Entonces, estos cuatro modelos, que son los que proporcionan datos de tipo económico, se utilizan con los mismos escenarios climáticos. Tenemos unos impactos en términos físicos y, posteriormente, esos impactos físicos se pueden cuantificar en términos económicos. Con lo cual, tenemos el coste directo. Por ejemplo, en términos de inundaciones se puede valorar el daño que produce una inundación. Pero la última etapa, la etapa tres del estudio, ha sido integrar esos resultados para los distintos sectores en un marco consistente, en un marco homogéneo, usando una metodología de equilibrio general computable. Con lo cual, tenemos una métrica de comparación entre los distintos impactos, una métrica que es consistente. Entonces, a la hora de presentar los resultados, se agruparon los impactos en cada uno de los países según zonas geográficas, en función de criterios geográficos. Entonces, España aún aparece en la zona sur, del sur del Mediterráneo, en la cual tenemos la península Ibérica, Italia, Grecia y también aparece aquí Bulgaria. Luego tenemos la Europa del Norte, en verde oscuro, las Islas Británicas por una parte y el centro de Europa lo dividimos en dos zonas, la zona norte y la zona sur. También, a la hora de agrupar las regiones, tuvimos en cuenta el peso económico, de forma que tuviésemos más o menos una proporcionalidad entre las distintas regiones. Brevemente, los escenarios climáticos. Vamos a ver las etapas metodológicas que seguimos. En primer lugar, hubo que elegir escenarios. Usamos los escenarios de Prudence, como decía, para final del siglo. Y aquí hay muchas fuentes de incertidumbre en función del horizonte temporal de cuatro generaciones desde ahora. Para el año 2085, que es el periodo central entre el 2070 y el 2100, se pueden simular muchos escenarios de crecimiento económico o cambio demográfico que te dan lugar a distintas emisiones y, por tanto, un cambio climático diferente. Pero, además, también el tipo de modelos climáticos que se utilizan influyen en los resultados. Entonces, en definitiva, lo que hicimos fue considerar estas fuentes de incertidumbre en cuanto a lo que es el futuro climático debido al cambio económico, al crecimiento económico y demográfico y, por otra parte, a la movilización climática, tanto en lo que son los modelos globales de circulación general como en los modelos regionales. Entonces, lo que tenemos son cuatro escenarios diferentes de cambio climático. Aquí me parecen los números muy pequeños, pero se puede ver que tenemos cuatro columnas para final de siglo que conducen a distintos incrementos de temperatura media en Europa, que oscilan entre los dos grados y medio y cinco coma cuatro grados. Entonces, podemos ver que, en términos mundiales, estos escenarios conducen a un aumento de temperatura entre dos coma cuatro grados y tres coma uno respecto a la década de los setenta del siglo pasado. Es decir, estamos viendo una ventana de cambio climático relativamente reducida, porque los escenarios del IPCC contemplan incrementos de temperatura a final de siglo que pueden ir mucho más allá de los tres coma uno grados, llegando incluso a cinco grados o más. Entonces, esto es importante considerarlo a la hora de interpretar los resultados, porque estamos viendo una parte de los daños que están ligados a cambios de temperatura relativamente pequeños en comparación con el rango considerado en los modelos climáticos. Entonces, aquí podemos ver la gran diversidad que hay en cuanto a las proyecciones, tanto en temperatura como en precipitación. Pero, por ejemplo, podemos ver que, bueno, mejor lo vemos en estos mapas. Aquí tenemos dos de los escenarios, el de tres coma nueve grados y cinco coma cuatro grados. Aquí aparece, entre paréntesis, el, digamos, el driver, el motor socioeconómico de atrás, el A2, que es un escenario elaborado por el IPCC, y el Hadley es el nombre del modelo de circulación general. Entonces, vemos que en el escenario de la izquierda, un incremento de temperatura media de unos cuatro grados, pues, digamos, ofrece una cierta dispersión en Europa, porque tenemos que, por ejemplo, la zona del este o del sur de Europa tiene un incremento de temperatura superior de más de cuatro grados, no sé bien el número, pero la zona así a roja oscura es de entre cuatro y cinco grados, o que las islas británicas tienen un incremento de temperatura menor que la media. En el escenario de la derecha, en el que el cambio climático es más acusado, de cinco coma cuatro grados, por término medio en Europa, vemos que la zona, una zona central en Europa, del sur de Europa, hasta la península ibérica tiene incrementos de temperatura de más de seis grados, tiene incrementos medios. Entonces, aquí vemos que es importante el detalle, es importante considerar no solo la temperatura media, sino también cómo se distribuye en el espacio a la hora de modelizar los impactos. En cuanto a precipitación, tenemos algo parecido, vemos que estos dos mismos escenarios producen un patrón similar, en el sur de Europa, en rojo, bajada de precipitación respecto al periodo de control, que es la década de los 70 del siglo anterior, y las zonas en azul, aumento de precipitación. Y vemos que, bueno, aquí se ve también el detalle de las celdas, la resolución de estos modelos climáticos es de 50 kilómetros por 50 kilómetros, la resolución espacial. Y, bueno, entonces, aquí potencialmente se puede llegar a tener bastante detalle en cuanto a lo que es la proyección de clima en esta dimensión espacial. La segunda etapa del estudio fue utilizar los modelos físicos para cuantificar qué impactos producen estos escenarios, estos cuatro escenarios de cambio climático. Y aquí teníamos dos tipos de modelos generales, por una parte modelos más de tipo biofísico, el caso claro aquí es el modelo usado en el sector de la agricultura, que caracteriza muy bien cómo el rendimiento de los cultivos, la tonelada por hectárea, depende del clima, además de otros muchos factores. Y luego tenemos otros modelos que son más simplificados, por ejemplo, en salud, que directamente cuantifican cómo la temperatura influye en la mortalidad. Son modelos que llaman los economistas en forma reducida, mientras que los primeros son más modelos de tipo estructural. Entonces, bueno, podemos pasar ya brevemente a ver lo que es la metodología, digamos, que ha integrado todos los modelos, pero tampoco me voy a detener mucho por el tiempo y también porque quizá es técnico, esto está pensado más para economistas. Aquí se utiliza un marco de equilibrio general, que es, digamos, uno de los posibles paradigmas que se pueden utilizar en economía a la hora de medir los efectos de un shock, como puede ser el cambio climático o de una política. Este es el marco tradicional en el que trabajan los economistas, llamados neoclásicos. Entonces, lo que se supone es que todos los agentes económicos persiguen su propio interés, ya sea, por ejemplo, los consumidores, a través de sus decisiones de consumo, pretenden maximizar su satisfacción, la utilidad que obtienen por el consumo de los bienes y servicios. Por otra parte, las empresas persiguen maximizar su beneficio. A la hora de ofrecer productos a los mercados y fijar un precio, pues tiene en cuenta esta regla de optimización. Entonces, el marco de equilibrio general permite, quizá podemos ver una… Esto está dado al botón. Permite simular cómo los distintos agentes económicos en una economía, o sea, sobre todo consumidores, productores, el sector exterior y el sector público, interaccionan simultáneamente de forma que se fijan unos precios. Esta es que ha salido invertida. La ventaja de este tipo de marco es que permite hacer un uso extensivo de la teoría económica, digamos, disponible, sobre todo en microeconomía. Y, además, también permite aprovechar la riqueza existente en la contabilidad nacional, en lo que son las fuentes estadísticas sobre cómo funciona la economía. Además, son modelos relativamente transparentes, aunque son modelos grandes, y que te permiten abordar muchos tipos de política diferente. También tienen desventajas. Una desventaja notable es que es necesario utilizar hipótesis exógenas en cuanto a la sensibilidad del modelo frente a ciertas perturbaciones, en lo que se conoce las elasticidades, debido a que, bueno, para algunos parámetros del modelo no se cuenta con evidencia empírica, entonces se utilizan lo que se llaman best guess o educated guess, o sea, digamos, estimaciones en función de la opinión de los expertos. Una desventaja también es que, dado el tamaño que tienen estos modelos, es relativamente exigente en términos de datos alimentarlos, y, además, también en términos computacional, aunque en los últimos años ha habido muchos avances en técnicas de resolución de modelos de optimización, son relativamente complicados de manejar estos modelos. Entonces, el modelo en concreto que utilizamos aquí es el modelo GM3. Este modelo se utiliza por parte de la Dirección General de Medio Ambiente a la hora de fundamentar, en parte, sus decisiones de política o sus propuestas de política climática. Por ejemplo, antes de la cumbre de Copenhague, de diciembre, la comisión preparó una comunicación que se publicó en enero del año pasado en la que proponía ciertas políticas de mitigación a nivel global y se utilizaron este modelo a la versión mundial, a la versión GM3 mundo, para cuantificar en términos de costes sobre el sistema económico cuánto puede significar las políticas que se plantearon. Entonces, en concreto, el modelo aquí utilizado es un modelo en su versión europea que modeliza todos los países europeos, los tres más pequeños, como Luxemburgo o Malta. A nivel sectorial se consideran 18 sectores diferentes, sobre todo con detalle en los que son sectores intensivos en energía. Y se supone que tenemos un marco de competencia perfecta. Esto es, digamos, una referencia en lo que es la metodología económica. Se puede cambiar esta hipótesis, se pueden considerar mercados que funcionan de forma imperfecta. En todo caso, lo interesante es tomar una decisión y tener un marco de referencia que nos permita comparar resultados para distintos sectores. También una ventaja de este modelo, las tres E3, significa Economía, Energía y Medio Ambiente, en sus siglas en inglés. Es un modelo que integra los balances energéticos y las emisiones a la atmósfera en el sistema económico, en lo que es la matriz de contabilidad social, o las tablas Input-Aput. De forma que es un modelo que está diseñado precisamente para hacer este tipo de simulaciones de tipo, digamos, política medioambiental. Entonces, bueno, el lado de la producción tiene una función de producción que se llama CES, de elasticidad constante. Bueno, no merece la pena entrar en esto. Vamos a pasar a ver los resultados del estudio, que quizás es lo que tiene más interés. En primer lugar, veremos los resultados por sector, los resultados más importantes. Y luego veremos los resultados en términos agregados. Entonces, empezando por el sector de agricultura, como decía, lo que hicimos fue caracterizar, se hizo aquí por un departamento de la Universidad Politécnica de Madrid, liderado por Ana Iglesias, fue cuantificar cómo los escenarios climáticos, es decir, cómo el cambio en temperatura y precipitación, puede afectar a los rendimientos agrarios, en función de, parece que tonelada por hectárea. Entonces, esto en el modelo económico se interpreta como un shock de productividad. Y aquí vemos uno de los mapas que se publicó en el libro Verde sobre adaptación, en el año 97, en el que vemos que el cambio climático es asimétrico, o sea, produce… las zonas en rojo son zonas con bajada en el rendimiento agrario, las zonas en verde son zonas con incrementos, y vemos que, en general, en el sur de Europa, sobre todo en la península ibérica, se proyectan bajadas para este escenario en concreto del 15 al 30%, y hay zonas en Europa, en el norte, por ejemplo, que tienen incrementos positivos. O sea, que aquí vemos ya que hay una asimetría, hay zonas que pueden mejorar gracias al cambio climático y zonas que pueden empeorar. Se puede, ya en el informe que publicamos hace dos meses, presentamos los resultados numéricos detallados, y aquí vemos para los cuatro escenarios de final del siglo y a la derecha del todo el escenario más de corto plazo, los años 20, que es lo que proyecta el modelo para tanto toda Europa, la última fila, o cambios nulos o cambios negativos, o sea, bajadas en los rendimientos agrarios, por ejemplo, en el escenario más extremo de cambio climático, de 5,4 grados, este escenario de aquí, tenemos que el incremento, el cambio medio en la productividad agrícola en Europa sería una bajada del 10% y, sobre todo, tenemos en el sur de Europa una bajada de casi del 30%, mientras que en el norte tenemos un incremento muy importante, del orden del 50%. Luego veremos, en la última parte de la presentación, cómo estos impactos físicos se traducen en impactos económicos, en términos de PIB o en términos de bienestar de los consumidores. Vamos a ver ahora los resultados sobre costas. Aquí se utiliza un modelo también bastante detallado, un modelo que se llama DIVA, que lo que hacía era… Bueno, este modelo caracteriza los procesos físicos en cuanto a lo que son el impacto de la subida de nivel del mar en los sistemas costeros y, en concreto, proporciona dos tipos de impacto que se pueden ligar al modelo de equilibrio general al final, que son cómo cambiará… Cuánta gente se verá afectada por las inundaciones, si se provocarán o no migraciones debido a esto, porque la gente reaccionará, obviamente. Y, en concreto, este sector es el único del estudio PZ que considera medidas de adaptación. Este gráfico aquí apareció también en el libro verde sobre adaptación al cambio climático. Y aquí uno de los resultados importantes podemos… Bueno, aquí tenemos dos partes. La parte de la izquierda es para un aumento del nivel del mar de unos 25 centímetros al final del siglo y, en el lado de la derecha, un aumento del nivel del mar de 56 centímetros. Aquí, en el caso de subida del nivel del mar, la incertidumbre es mayor relativamente. Entonces, el abanico de escenarios es que consideramos que fue bastante numeroso, creo que son treinta y tantos en total, porque hay mucha incertidumbre en cómo puede responder el nivel del mar al calentamiento de la atmósfera. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, en las dos columnas de la derecha, para este incremento del nivel del mar, de errores de 55 centímetros, al final del siglo, es decir, en los años 80, tenemos la cuantificación económica del daño directo debido al cambio climático en sistemas costeros, que se estima en unos 18.000 millones de euros. Y en la columna de la derecha, la última, a mano derecha, vemos qué impacto tendríamos si se consideran medidas de adaptación. Evidentemente, si va a haber cambio climático, la sociedad y va a haber políticas para adaptarse al mismo, para tratar de minimizar los impactos. Este modelo contempla en concreto dos medidas, por una parte construcción de diques o elevación de diques allá donde ya existan, y además también repoblamiento de playas con arena. Entonces, si se llevan a cabo estas medidas, el impacto pasa de tener una magnitud de 18.000 millones a unos 3.000, o sea, se divide por 6. Y de esos 3.000 millones de euros, que es un impacto relativamente reducido en comparación con el tamaño de la economía europea, la mitad es el gasto en adaptación, que es la zona en rojo. Aquí vemos los resultados que han aparecido en el último informe, cuánta gente se puede ver afectada por las inundaciones. Entonces, aquí vemos, en términos, esto está en miles de personas por año, y vemos que para el conjunto de Europa, según nos movemos hacia un escenario de más calentamiento, empezamos por unos 700.000 personas afectadas al año y pasamos a un millón en el escenario de 5,4 grados. Además, se considera otro escenario, este es el High Sea Level Rise, el de la derecha del todo, que contempla un incremento del nivel del mar, no de 56 centímetros, sino de 88 centímetros, que está más cerca de las últimas estimaciones que hizo el IPCC en el cuarto informe de evaluación del año 2007. De hecho, en el 2007, si no recuerdo mal, el rango era entre 25 y 60 centímetros, pero posteriormente, año 2008-2009, se han revisado estas cifras y algunos estudios concluyen que el incremento del nivel del mar puede acercarse más al metro a final del siglo. Entonces, aquí vemos que hay un efecto muy no lineal, porque pasamos de eso, en torno al millón de personas afectadas, a 5 millones si estamos en un escenario de aumento del nivel del mar de 30 centímetros más respecto al último de los cuatro considerados. Esto también es un resultado interesante. El cambio climático puede tener impactos de tipo asimétrico en el espacio, pero también, según la magnitud del cambio de la señal de clima o de subida del nivel del mar, el efecto puede ser muy no lineal. Otro sector muy interesante es el de inundaciones en ríos, porque es donde, además de en las costas, una gran parte de la población vive asentada cerca de cuencas hidrográficas. Entonces, puede haber un cambio en el riesgo de inundación que se puede cuantificar. Este estudio lo realizó un instituto hermano del nuestro, que está en ISPRA, Instituto de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Ellos tienen un modelo muy detallado de inundaciones que se llama el ISFLOT. Y, en concreto, este estudio fue el más exigente en cuanto a datos climáticos, porque utilizaba datos de frecuencia diaria para simular una inundación. Es necesario ver cómo cambia la precipitación en días, porque es lo que te provoca una inundación. Tener varios días una precipitación intensa es lo que te puede desbordar un río. Si tienes datos con un mes, pues eso no lo es, con resolución mensual o trimestral o anual. Y, además, también en cuanto a la resolución espacial, en alguno de los escenarios utilizaron celdas de 12 por 12 kilómetros. Entonces, ellos cuantificaron el impacto directo del cambio climático en términos de daño. Aquí aparece para comunidades autónomas en España, o NATS 2, en lo que es el ámbito europeo, cómo puede cambiar el daño económico debido a un escenario concreto. Creo que este es el A2, creo que es el 3,9 grados. Entonces, aquí los colores son contraintuitivos, porque en rojo tenemos una mejora. O sea, es menor riesgo de inundación o menor daño de inundación y en azul un daño, o sea, un aumento del coste económico. Entonces, aquí vemos de nuevo la gran asimetría espacial en cuanto a los impactos del cambio climático, más cuanto más se hace el zoom, cuanto más detalle tenemos. Entonces, a continuación, vemos el daño en términos de euros para todos los escenarios contemplados. Entonces, aquí vemos que el total en Europa oscila entre los 7.000 millones de euros y los 15.000 millones de euros en los escenarios climáticos, como referencia en la observación reciente, o sea, la ventana de control que utiliza el modelo, o sea, la referencia en la simulación climática es la década de los 70, o sea, las tres décadas de 1961-1990, se toma el año central, seguramente se coge la media, y aquí el modelo simula un impacto de unos 6.000 millones de euros en Europa. Entonces, vemos como el impacto en todos los casos es superior, pero de nuevo vemos también, yendo al detalle, que en algunas zonas geográficas el impacto es menor, como en el norte de Europa, que tiene un menor riesgo de inundación y, por lo tanto, un menor daño económico. Impactos sobre la saldo humana. Aquí presentamos dos de los mapas en cuanto a cómo afecta el cambio climático a la mortalidad, tanto ligada al calor como al frío. Entonces, esto es cuánto cambia la mortalidad en términos de tasa, o sea, por cada 100.000 habitantes. Entonces, vemos en el gráfico de la izquierda el cambio de la mortalidad debido al calor, o sea, que es un aumento de la mortalidad porque los escenarios son de más calentamiento, esto es sobre todo un aumento de la mortalidad que se produciría en verano. Vemos sobre todo que las tasas más elevadas en, ya acepto, unos naranjas o rojos son en el sur de Europa. Y en el lado de la derecha tenemos que, en cuanto a la mortalidad de invierno, ligada al frío, hay una mejora, porque los inviernos van a ser más cálidos en general en los escenarios climáticos de futuro. Entonces, vemos también que aquí el patrón es… no se ve bien la leyenda, pero todos son consignos negativos, hay una bajada de la tasa de mortalidad y podemos ver la distribución en estas celdas de 50 kilómetros de lo que es la caída de mortalidad. Entonces, las zonas en azul oscuro son las que tienen una mayor bajada o mayor beneficio en términos de menor mortalidad, que son las zonas situadas más hacia el este de Europa. Un sector muy interesante es el del turismo, pero que es difícil de cuantificar. En concreto, aquí se usó una metodología también como la de salud, es decir, se relaciona cómo el turismo, medido en pernoctaciones, se ve influenciado por el clima. Aquí se utilizó un indicador sintético de cambio climático, que es un indicador que llaman de confort, que tiene en cuenta la temperatura, la precipitación, el viento, la humedad, distintas variables. Entonces, hay estudios que han, digamos, elaborado un índice sintético de confort que se puede relacionar con las pernoctaciones. En la regresión estadística no solo hay que tener en cuenta el clima, sino otros determinantes de los flujos de turismo, o sea, las pernoctaciones en hotel, que es lo que se modelizó aquí, como puedan ser los precios o la renta, las típicas variables en una ecuación de demanda de tipo económico. Entonces, aquí vemos cuál puede ser el cambio en este índice de confort que se llama TCI en el futuro respecto al periodo de control. El periodo de control es el pasado reciente, la década de los 70, del siglo pasado, y aquí vemos que según el valor de este índice se puede caracterizar Europa como más o menos atractivo para el turismo. Entonces, las zonas en rojo, rojo oscuro, son zonas muy buenas, excelentes. Vemos sobre todo que la zona mediterránea es la mejor para actividades turísticas. ¿Qué puede pasar si el clima cambia según los escenarios que hemos utilizado, los escenarios de Prudence? Entonces, vemos que este es uno solo, uno solo de los determinantes de las pernoctaciones, pero vemos que en el lado de la derecha, tanto en estos dos escenarios como de 4 como de 5,4 grados, tenemos que la zona del Mediterráneo pasa de ser considerada con muy buenas condiciones climáticas a condiciones buenas o aceptables. Esto en verano. Sin embargo, en otras estaciones ocurre lo contrario, que las zonas del Mediterráneo mejoran su grado atractivo turístico desde el punto de vista climático porque la primavera o el otoño son más suaves. Con lo cual, esto es una información que puede ser interesante para el sector turístico a la hora de diseñar una adaptación, una estrategia de adaptación ante el cambio climático, porque se pueden intentar atraer turistas en periodos que vayan a tener más atractivos desde el punto de vista climático, como puedan ser ahora lo que son las temporadas bajas. El modelo, además, se permite también cuantificar cuánto, en términos de euros, significan los cambios que habrá, según el modelo, en cuanto a las pernoctaciones. Entonces, vemos que en toda Europa, en general, el cambio es positivo, es decir, tenemos más ingresos agregados, pero la distribución es muy asimátrica de nuevo. Vemos que en el sur de Europa, de acuerdo con el modelo que tiene sus limitaciones, como todos los modelos utilizados en el estudio, se proyecta un menor volumen de ingresos porque habrá menos pernoctaciones. El efecto neto es negativo y esto se traduce suponiendo un determinado valor al gasto que hace un turista por día, se puede obtener un impacto directo en términos económicos y vemos que esto esciera entre los 800 millones de euros y los 5.000 para el sur de Europa, mientras que el norte de Europa y, en general, todas las otras regiones de Europa tienen una situación de ganancia. En el informe aparecen otros escenarios que consideran que este total en Europa, en lugar de ser positivo, se puede imponer que es cero, de forma que evitemos algún tipo de distorsión debido al escenario climático. Entonces, aquí lo que ocurre es que este efecto asimétrico se agudiza, es decir, los impactos positivos son mayores y los negativos son peores todavía. Y también incluso se puede modelizar el caso en el que no haya flexibilidad entre las estaciones, es decir, que el flujo de turistas no pueda cambiar de verano a otoño, sino que se mantenga constante, con lo cual los efectos son todavía mayores. Esto aparece en el informe final. Bueno, entonces, para terminar, vamos a ver ahora lo que es la visión de conjunto de los impactos. Hemos visto los impactos sector por sector. Entonces, lo que hicimos al final fue poner todos estos impactos en un modelo de tipo económico, el que hemos visto, el modelo de equilibrio general, de forma que pudiéramos tener una idea del grado de importancia relativa de los distintos impactos en Europa. Esa es una visión de conjunto por qué el cambio climático puede ser grave en Europa, por qué, en qué sectores y en qué zonas geográficas. Eso lo podemos ver con un modelo como el que hemos utilizado. Entonces, en concreto, lo que hicimos fue simular cómo el clima del futuro, tal y como lo simulan los modelos climáticos, afectaría la economía tal y como la observamos hoy. Se podría haber simulado el efecto sobre la economía del futuro, pero para ello hace falta hacer una simulación también de cómo va a evolucionar el sistema económico en 80 años. Y, bueno, pensamos que era, como primera aproximación a lo que queríamos hacer en este estudio, era más razonable empezar simplificando la pregunta de decir, bueno, qué pasaría si el clima de aquí a cuatro generaciones ocurrera hoy. ¿Qué sectores serían más afectados? ¿Cuáles se podrían ver beneficiados y dónde? Además, una cuestión muy importante es que, como solamente un estudio considera políticas de adaptación, que es el estudio de costas, supusimos que no se produce adaptación en ninguno de los sectores, de forma que podemos comparar. Esto también nos permite tener una idea de dónde se pueden priorizar las medidas de adaptación, porque a la hora de asignar recursos escasos en un sistema económico hay que establecer unas prioridades y la forma en la que uno podría realizar esto es con este tipo de ejercicios, es decir, suponiendo que no te adaptas, vamos a ver qué pasaría si uno no se adapta y donde más problemas haya pues se pueden destinar recursos para minimizar ese daño. Esta es la idea de la simulación que hicimos aquí. Entonces, esta es la primera gráfica con el resultado agregado. Aquí en la parte de la derecha vemos que para los cuatro escenarios de los 2080, de final de este siglo, cómo cambia el impacto en términos de pérdida de PIB, eso es decir, el daño económico, y tenemos que el daño total en Europa solo para los cuatro sectores económicos que hemos considerado, que son agricultura, costas, turismos e inundaciones, el impacto se estima entre 20.000 y 60.000 millones de euros en la economía europea. ¿Esto cuánto supone respecto al PIB? Los 60.000 a 65.000 millones de euros es aproximadamente el 0,5% del PIB. Pero aquí estamos dejando fuera muchos impactos de mercado y también de no mercado, que pueden tener una valoración económica. Dejamos fuera todos los impactos de tipo catastrófico. Por lo tanto, esta medida, sin duda, es una infravaloración del impacto total que puede tener el cambio climático en Europa debido al ámbito sectoral del estudio en el que hemos dejado fuera otros sectores que son muy importantes. Todos los extremos, sequías, olas de calor, eso no está considerado, tormentas, efectos de tipo catastrófico. Esto aumentaría incluso un orden de magnitud de los impactos posiblemente, como concluye el informe Stern. El informe Stern, el principal mensaje es que el impacto total en Europa, perdón, en el mundo del cambio climático se estima entre el 5 y el 20% del PIB mundial anualmente. La economía mundial ha crecido en una tasa del 4%, cercana al 4% desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, estas cifras son muy importantes. Bueno, volviendo al estudio, podemos ver cuál es la descomposición geográfica de este impacto total en términos del PIB y vemos que, sobre todo, el sur de Europa y la zona del centro de Europa Norte la que concentran los impactos. Sin embargo, esta medida de impacto en sí tiene sus deficiencias por la metodología utilizada. ¿Qué ocurre cuando hay una inundación? Una inundación provoca daños a las familias, por ejemplo, porque todas las viviendas se destruyen los muebles o hay que reemplazar los electrodomésticos. Por tanto, hay una pérdida de bienestar de los consumidores. Sin embargo, el modelo lo que hace es, ante una inundación, el consumidor lo que hace es reponer el daño, o sea, lo repara, por tanto, demanda productos que generan actividad económica, generan PIB, con lo cual tenemos un aumento del PIB. O sea, la medida del PIB como indicador de lo que es el impacto del cambio climático es imperfecta, de ahí que hayamos también utilizado lo que se llaman los economistas el impacto sobre el bienestar. Esto es complicado de, bueno, digamos, cuando ya se presentó, cuando presentamos el estudio a la hora de comunicarnos con los periodistas pues no era fácil explicar qué es el bienestar. Aquí la idea básica es que todo el sistema económico se mueve porque las personas consumimos bienes y servicios. Entonces, los economistas inventan o, digamos, utilizan un aparato matemático para tratar de comprender la realidad que se basa en que los consumidores persiguen a través del consumo estar muy bien o ser felices. Esto es lo que se llama bienestar o utilidad. Entonces, este modelo económico utilizado, el modelo equilibrado en general, permite valorar en términos de utilidad, de satisfacción del consumidor o de bienestar del consumidor qué supone el cambio climático. Entonces, para poner estas cifras en un contexto histórico, aquí vemos a la derecha que el impacto total para Europa en los distintos escenarios oscila entre el 0,2 y el 1% anual de pérdida del bienestar. Esto es mucho o es poco. El 1% es lo máximo que puede bajar el bienestar en Europa debido al cambio climático solo en los cuatro sectores considerados y en estos escenarios. En el escenario más pesimista que es de 5,4 grados en Europa, pero repito, a nivel mundial es un escenario de alrededor de 3,3 grados respecto a los años 60, respecto al periodo perindustrial sería 3,7 grados o 3,6 grados. O sea, que no es ni mucho menos el escenario más pesimista de los que contempla el IPCC. Entonces, ¿cuánto crece la economía la economía del año? Aproximadamente la economía europea la tasa tendencial ahora este año de la crisis hemos tenido un crecimiento negativo, pero el crecimiento histórico medio es del orden del 2% anual. Es decir, que la satisfacción de los consumidores o de la gente mejora al 2% anual. Con los impactos que hemos considerado aquí en el escenario más pesimista, ese 2% sería un 1%, porque tendríamos un 1% de pérdida. Esta es la interpretación del resultado. Entonces, podemos ver que las zonas antes que teníamos, por ejemplo, en las Islas Británicas que eran cambios muy pequeños, eran pérdidas, ahora, sin embargo, si tenemos ya barras que van mucho más allá, se alejan del cero, porque estamos midiendo mejor el impacto económico. Vemos aquí también un mensaje es que hay una zona de Europa que se vería beneficiada por el cambio climático que es la zona del norte de Europa, los países escandinavos, y, sin embargo, el resto de zonas que se han considerado en el modelo tendrían pérdidas. ¿Podemos ir un paso más allá? Ahora ya hemos respondido a la primera de las preguntas que hacíamos. ¿Cuál es el impacto total y su distribución geográfica? Pero también podemos ver por qué ocurre esto, que es la siguiente transparencia, que es podemos descomponer por sectores cada una de las barras. Entonces, vamos a ver la zona en la que estamos, sur de Europa. Primer resultado, todos los escenarios conducen a pérdidas. Segundo resultado, vemos que mientras que la pérdida máxima de bienestar en Europa es del 1%, en el escenario más extremo en el sur de Europa, esta pérdida puede llegar a ser del 1,6%. ¿Por qué estas pérdidas? Sobre todo por el impacto debido a la agricultura, las barras en verde. Esto es una primera reflexión sobre qué puede pasar con el cambio climático en Europa si no nos adaptamos, qué sectores económicos se pueden ver más afectados y dónde. Este gráfico posiblemente es la mejor síntesis del estudio que hemos hecho y del trabajo de los siete, ocho, a final, diez centros de investigación y más de veinte personas. Bueno, para concluir, en este estudio se ha hecho un esfuerzo por primera vez en Europa de intentar entender qué está en juego a la hora de los impactos económicos del cambio climático en Europa. hasta ahora había estudios de tipo sectorial pero no había ninguno que integrara los distintos estudios sectoriales en un contexto consistente. Un ejercicio de tipo de peseta es un ejercicio exigente desde el punto de vista metodológico porque es necesario hacer un esfuerzo de rigurosidad a la hora de trabajar con disciplinas científicas diferentes. Pensemos que aquí, por ejemplo, hemos trabajado con climatólogos, hemos trabajado con economistas, ingenieros agrónomos, expertos en costas, expertos en salud y trabajar, o sea, sobre el papel es relativamente sencillo elaborar, pensar un estudio así pero a la hora de ejecutarlo hay un, indudablemente hay problemas de comunicación, falta un aprendizaje para llegar a tener un entendimiento mutuo de lo que hacen los distintos equipos de forma que se pueda avanzar a la hora de obtener una respuesta que de otra forma no se podría hacer si en un estudio integrado resultados de este tipo no se pueden obtener. Puedes tener estimaciones agregadas pero no estimaciones tan desagregadas. ¿Qué queda por hacer? Aquí la agenda es relativamente larga porque queda mucho por conocer. En primer lugar, todo lo que son los aspectos económicos de la adaptación es un gran interrogante. es precisamente lo que pretende el libro blanco de la adaptación. Pretende avanzar en Europa en el entendimiento de los costes y beneficios de la adaptación a nivel multisectorial. Pensemos que esto afecta a todas las políticas no solo por ejemplo a la política agraria sino también a lo que es la planificación urbanística en sistemas costeros o cómo se van a cambiar las infraestructuras portuarias debido al aumento en el nivel del mar. Esto tiene implicaciones a todos los niveles. Entonces, el análisis económico de costes y beneficios de la adaptación es un tema que va a exigir más estudio y más recursos porque es fundamental a la hora de diseñar políticas de adaptación. Luego, además, desde el punto de vista metodológico hay que avanzar más en lo que es la comprensión de los efectos intersectoriales porque por ejemplo en el estudio de Peseta hay relaciones entre sectores que no hemos considerado. Por ejemplo, el agua es un sector o es una variable que afecta a la agricultura pero también afecta al turismo porque la disponibilidad de agua puede afectar al turismo o también en escenarios de inundaciones lo que se considere sobre el agua en cuanto por ejemplo medidas de protección como son presas pues tiene efectos multisectoriales. Luego, un tema fundamental es el de la modelización de los usos de la tierra. Aquí hemos hecho un análisis estático porque vemos clima futuro hoy de forma que hemos simplificado de una vez toda esta problemática pero claro, para cuantificar bien el impacto del cambio climático hay que simular cuáles van a ser los usos de la tierra en el momento en que se produzcan los impactos de aquí a 80 años esto no es sencillo hay modelos que lo hacen pero claro entonces es necesario que cada uno de los estudios sectoriales se adapte a esos escenarios de cambio en el uso de la tierra y esto afecta mucho al daño económico porque claro en función de si hay una fábrica o no está cultivada una zona que se va a inundar el daño cambia totalmente o si está urbanizado o no evidentemente entonces esto es necesario mejorarlo de hecho hay un estudio que está en marcha que se llama Climate Cost Costa del Clima en el que estamos participando nosotros es un proyecto mucho más grande que este el Climate Cost tiene un presupuesto de 3 millones y medio de euros y pretende cada uno de estos temas mejorarlo por último el análisis de sensibilidad o en términos más generales de Monte Carlo las fuentes de incertidumbre en un estudio multisectorial multidisciplinar como el que hemos hecho aquí son muy numerosas hemos intentado considerar algunas de ellas como son el escenario futuro de cambio climático según el crecimiento económico cambio demográfico y evolución tecnológica solo dos escenarios que puede pasar con los escenarios con la modificación climática hemos considerado cuatro modelos diferentes pero en cada uno de los estudios sectorales hay muchas fuentes de incertidumbre que se pueden caracterizar y una forma de hacer esto es bueno hay muchas técnicas se puede usar técnicas de cubo hiperlatino bueno aquí la lista es larga o técnicas de Monte Carlo en el estudio climate cost que vamos a hacer Monte Carlo de forma que aquí bueno vemos que proporcionamos de alguna forma un rango de estimaciones cuál es el impacto del cambio climático entre 0,2 y 1% del bienestar de Europa anual pero podríamos tener para cada uno de estos escenarios una función de distribución podríamos asignar probabilidades y podríamos tener una respuesta que si fuese más digamos consistente con lo que sabemos hoy en día en cuanto a las fuentes de incertidumbre y su cuantificación bueno entonces ya para terminar en el informe final de peseta se encuentra en la página del estudio y además también hemos publicado los estudios sectoriales que son cuatro el estudio sobre agricultura turismo costas y salud humana además también en esta página aparecen explicados los resultados que se publicaron en el libro verde de adaptación que son algunos de los mapas que hemos visto y eso no está todavía publicado pero aparece en la página web y es cada uno de los mapas cómo se interpreta qué limitaciones tienen que es importante de cara a utilizarlos adecuadamente bueno y con esto termino la exposición muchísimas gracias bueno pues muchísimas gracias juan carlos enhorabuena por el informe no sé si me si no si no te he entendido bien o no lo has dicho cuánto tiempo se ha llevado el hacerlo unos tres años aproximadamente para superar los obstaculos pues enhorabuena no sé si el público tiene alguna pregunta tenemos un cuarto de hora veinte minutos yo creo antes de que venga Alicia para hacer preguntas así que adelante hola muchas gracias quería que aclarase qué qué tipo de tasas de descuento han utilizado en el informe y en términos de equidad qué pesos han dado y gracias sí la tasa de descuento es un tema muy controvertido en la literatura económica porque como decía supone implícitamente valorar el bienestar de las generaciones futuras respecto a la presente usar una tasa de descuento del 3-5% anual significa que 100 el impacto de 100 euros dentro de 80 años hoy es 2-3-4-5 euros o sea tiene un efecto enorme en la valoración económica entonces bueno aquí hay mucha literatura el informe este fue muy criticado por el el uso de las tasas de descuento entonces aquí lo que hicimos fue bypassear de alguna forma este problema dado que lo que hacemos es valorar el impacto económico que puede tener el clima futuro hoy con lo cual no necesitamos descontar porque estamos midiendo un caso hipotético en el que el clima futuro ocurriría hoy o sea no estamos no estamos hablando del impacto en la economía de dentro de 80 años sino el impacto hoy entonces eso no lo hemos no ha sido necesario asumir nada y en cuanto a lo que es la distribución de los impactos en el espacio se valoran todos por igual con independencia de los niveles de renta per cápita o niveles de desarrollo ¿más preguntas? entendiendo bueno el coste que puede provocar el problema del cambio climático ¿hay algún estudio en el cual de alguna manera se meje el coste asociado a la adaptación y a la mitigación con las toneladas de CO2 previstas que se tienen que reducir en un cierto tiempo y que nos dé un precio de la tonelada de CO2 de alguna manera para hacer viable el compromiso de la adaptación ¿de la adaptación o de la mitigación? perdón de la mitigación si hay muchos estudios digamos que en cuanto a estudios sobre costes de mitigación la lista es muy larga hay numerosos esfuerzos que se han hecho para usando modelos sobre todo de tipo energético modelos ingenieriles que lo que hacen es simular como el sistema energético se adapta ante una restricción de emisiones en cuanto a los estudios de adaptación la literatura es mucho más pequeña como decía anteriormente entonces no tengo ahora mismo las cifras de memoria pero vamos ahí una de las variables que se utiliza para medir el coste de la mitigación es el coste marginal es decir cuánto te cuesta la última unidad que reduces que esto es precisamente el objeto de los mercados de carbono entonces el si no recuerdo mal para las últimas simulaciones que hicimos nosotros que era un escenario de dos grados de incremento de temperaturas es decir un escenario de emisiones que permita alcanzar con una probabilidad del 50% el objetivo de los dos grados el coste marginal en el año 2020 para el daño de la última tonelada de CO2 en términos de CO2 no en términos de carbono pero está en torno a los 50 60 euros por tonelada de CO2 pero vamos hay muchos estudios por ejemplo el European Energy Modeling Forum EMF que tiene su sede en Stanford ellos han hecho varios monográficos publicados en la revista Energy Journal en el que según distintos modelos se dan estimaciones de daño de coste marginal de mitigación o sea que deberíamos esperar que el perfil de la primera tonelada de CO2 convertiera hacia ese valor eso es para esa restricción de emisiones que es superior a la que tenemos ahora mismo en la economía ahora mismo estamos en Europa tenemos un objetivo de reducciones de acuerdo con el protocolo de Kioto que es precisamente un 5% un 8% para los países de la V15 y de acuerdo con como está evolucionando el mercado y como se ha regulado el mercado el precio está por debajo pero digamos lo que te proporcionan los modelos en un horizonte ya yendo hacia el 2020 2030 es un precio superior porque claro el objetivo de emisiones es más bajo tienes que reducir más las emisiones respecto a una foto fija que son las emisiones del año 90 porque luego la economía crece la economía crece tendría a emitir más pero es que además esas emisiones adicionales no las tiene y le quitamos más con lo cual evidentemente el coste marginal es mayor thank you I'm interested in the notion of the marginal damage cost that was mentioned in one of the various earliest slides but my question is is it a viable concept to consider at a regional level or is it really only a global level that you would consider what's the marginal damage cost of carbon and if it is at a regional level are you now sort of calculating it with some of the more modern work and the second question is whether either the commission or JRC specifically is then also doing work around the nature of the investments that are necessary in terms of adaptation in Europe and perhaps a sense then of of where is the money coming from is it primarily public funding or is there a role for private finance concerning the first question indeed this relates to the to the to both I think not to the regional area or to the global area depending on whether you are thinking of a regional target or a global target I mean for instance you can run a model and you set a target for US and then you get a marginal value for US or as we did in for the Copenhagen communication of January 2009 we run a global reduction scenario case where there was a global target in emissions and we assume some rules for the allocation of this target at the regional level and also some rules for the grandfathering of permits or use of taxes emission taxes and then we get different marginal mitigation costs of course for the various regions this depends on the setup of the targets I was meaning more the damage cost rather than the economic cost of mitigation I see sorry then I would say that for damages it's the same I mean you can you can put in your equation you can add all the damages all over the world and you get a global estimate or you can do it for a specific region and you get a different number because it shouldn't be the same it depends the literature concludes that damages will be higher in developing countries much higher than in developed countries mainly because they are less developed and then they are more vulnerable so the same phenomenon affects more them because they have less possibilities to adapt and then on the quantification of the possible investment requirements for adaptation I'm not very familiar with that but I think that the research is financing several projects to precisely put figures there and I don't know whether the commission published some numbers because in the framework of the Copenhagen negotiations the EU put forward some money for this global investment fund for adaptation and mitigation I think and I guess there are some estimates but I don't probably the place to look for this would be the environment website Tenis mas preguntas? Si Juan Carlos a la hora de hacer escenarios climáticos futuros supongo que para pensar en finales de siglo es muy importante el tema de la energía de fisión si llega a desarrollarse entonces en vuestro estudio que habéis supuesto con respecto a este tema la energía de fisión de fusión perdón esto está implícito en los escenarios del IPCC aquí hemos usado dos familias el escenario A2 y B2 el escenario A2 nos lleva a un aumento de la concentración superior respecto al B2 lo que ocurre es que ninguno de los dos escenarios contempla explícitamente medidas de mitigación entonces es uno de los temas que está ahora mismo en la agenda del IPCC y es elaborar de cara al quinto informe de evaluación escenarios de cambio socioeconómico y tecnológico más detallados que entren en esos detalles yo creo que no vamos no lo recuerdo ahora mismo pero se puede mirar en el ESRES es el informe del IPCC de socioeconómicos escenarios económicos escenarios ahí aparecen aparecen explicadas las historias tecnológicas detrás de cada uno de las familias de escenarios A2 B2 A1 F etc pero no no sé yo exactamente si entraban en tanto detalle como para contemplar una tecnología que todavía no es de mercado como la difusión yo quería hacerte una pregunta en el informe no habéis considerado medidas de adaptación solo en el sector de costas y por qué razón porque hubiera sido inabordable técnicamente aquí la limitación ha sido metodológica de hecho como decía es una de las grandes necesidades de investigación ahora mismo mejorar lo que mejorar el análisis económico de la mitigación porque claro de cara a hacer estudios de impactos es necesario modelizar muy bien la adaptación porque si no estás midiendo más los impactos muchas gracias Juan Carlos vamos a hacer un receso de cinco minutos porque como veis en la agenda clausura la jornada Alicia Montalvo la directora de la oficina española de cambio climático que estaba convocada a la una y media como son y 25 descansamos cinco minutitos y la esperamos gracias Juan Carlos y la esperamos